Y ya estamos aquí en Sexo con Roberta, seguimos buscando esta palabra, pero por lo pronto vamos a empezar con nuestra sección de preguntas, las cuales agradecemos muchísimo que nos estés haciendo llegar. Recuerda, tenemos nuestro correo, pregunta arroba robertamedina.com, nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta, ahí a través del inbox o a través de los mensajes y los comentarios en las fotografías. Por supuesto, nuestro canal en YouTube, youtube.com, diagonal Roberta Medina, a través de todos estos medios recogemos tus preguntas y aquí estamos para responderlas. La primera de hoy es una mujer. Mi inquietud y preocupación es que soy una joven de 26 años y nunca he sentido un orgasmo. He intentado con todo, aceites y hasta ginseng. No sé si puedas darme algún consejo diferente. Bueno, creo que esta pregunta es una pregunta frecuente que hemos respondido últimamente. Y bueno, una parte importante sería algo respecto a lo que hemos estado hablando en este programa, que tiene que ver justo dejar de perseguirlo. Y es una de las propuestas también del Tantra. Sí, en absoluto. Es dejar de perseguirlo, tomar conciencia de que el orgasmo no es lo más importante dentro de la relación. Que somos nosotros también capaces de generar esta misma sensación orgásmica a través de otras partes de nuestro cuerpo. No sé de qué manera lo ha intentado. Aquí habría que ahondar un poco más sobre esta propia pregunta y este planteamiento. Pero definitivamente es que no sé si ha estado en compañía de una persona. Pero también hay que tomar conciencia de que nosotros quizá nos conocemos. Pero la persona que está frente a nosotros a veces se desconoce a sí mismo. Entonces, ¿cómo puede darnos placer? Y ante esto, una realidad. Si tú no conoces tu propio cuerpo, es más difícil que lo puedas comunicar a otros. Si vas buscando algo específico, es más difícil que puedas percibir el placer en las otras cosas que están alrededor. Recuerda que para poder llegar al orgasmo, tienes que haber acumulado sensaciones placenteras que te lleven a ese punto. Si solamente llevas un objetivo, vas a perder todo esto que te puede llevar a acercarte. Y si no, simplemente a disfrutar de cada momento y cada parte de tu cuerpo, que eso definitivamente es placentero. Y sabes, Roberto, ahorita se me viene a la mente, es que definitivamente para ella, ¿qué es el orgasmo? No, quizá has escuchado la palabra orgasmo y te la ha platicado alguien más que te la cuenta de una manera que a lo mejor dices tú, pues eso no lo he vivido, no lo he experimentado. Pero en definitiva, cada uno de nosotros vivimos el orgasmo de una manera muy distinta. Desde el sentido tántrico es el momento de mayor intimidad, donde el tú y yo se pierden y se convierten en el yo, pero el yo absoluto. O sea, hay una cuestión de unión donde ese constante flujo que nosotros buscamos desde el kundalini, que está dentro de nuestra propia energía, se hace y se acompleta en esta energía femenina y masculina, en ese compromiso mutuo, y entonces empieza a fluir la kundalini hacia el universo. En ese sentido es que se logra lo que sería el orgasmo, y el orgasmo también es la pérdida del tiempo y también es la pérdida de esta situación yoica, en donde se pierde el ego incluso. Entonces es un momento que se experimentan muchas cosas, pero que también a su vez se interpreta de diferente manera según cada uno de nosotros. Y justo esa es una explicación muy filosófica de lo que es un orgasmo, y esta es una invitación a que te des la oportunidad de crear tu propia definición, a que tú puedas percibir las cosas. Una cosa sí es cierto, si ya, si tienes la duda de si has tenido un orgasmo, yo personalmente creo que no lo has tenido. O sea, cuando se tiene un orgasmo es tan evidente que se sabe. No necesariamente cumples con las características que ya ha dicho Joseph, o que te dijo tu mejor amiga de, bueno, hay quienes ven estrellitas, hay quien pierde la respiración, hay quien le da calambre. O sea, cada quien le da de una manera diferente. Lo que es cierto es, lo vas a percibir, pero en la manera en la que tú también te permitas encontrar esto más, ¿no? Es posible que haya ciertas cosas que ya hayas sentido, pero que como no es como te lo describió alguien más, percibas que pueda no estar siendo de esta forma, ¿no? Sin embargo, permítete sentir, permítete explorar, que ya llegará en el momento en el que puedas soltarte ante esta experiencia. Porque también el orgasmo llega a ser la pérdida del control, el poderte soltar ante esta situación. Y eso solamente lo vas a lograr y lo vas a permitir tú. Un hombre pregunta, quiero averiguar sobre penetración anal, ¿cómo se puede realizar para que no sea doloroso? ¿Y con la penetración anal se llega a eyacular? Bueno, la penetración anal tiene varias cosas que son importantes, nunca omitas. Primero es con lubricante, principalmente a base de agua, aunque hay quienes sugieren la base silicón porque se absorbe menos rápido. Y eso tiene que ver mucho también con el material del condón que estés utilizando. Entonces, lo primero es lubricante porque el ano no lubrica, nunca va a lubricar. Dos, la protección es importante porque ahí hay bacterias que aunque son ideales para habitar esa área, no lo son para migrarlas a otro lugar. Entonces, el condón te va a ayudar a que una vez terminada la estimulación lo retires y sea más fácil que esté higiénico. Y tres, hay que hacer un trabajo. El ano y el recto tienen la función de expulsión. Hay que hacer cierto trabajo para que pueda ser receptivo. Y entonces, en ese sentido, la estimulación primero alrededor, después con un dedo haciendo presión, finalmente penetrando un poco, distendiendo armónicamente, con paciencia, con tiempo. Eso va a ir haciendo que vaya favoreciendo y que el esfínter vaya como soltando. Entonces, una vez que se penetra, hay una respuesta del esfínter, déjalo que pase y sigue con esta estimulación. Si tú tratas de hacerlo rápidamente, es probable que haya algún dolor o el mismo nerviosismo de probarlo pueda no ayudar a que entonces se distienda fácilmente. Entonces, tiene que ser un ambiente de confianza, una actividad previamente acordada. Y bueno, darse el tiempo para ir explorando, pero sobre todo ir reconociendo el placer en cada parte de esta exploración. Por último, quiero responderte que sí, efectivamente hay orgasmo a través de la penetración anal. Hay muchas mujeres que refieren orgasmo con la penetración anal. Hay hombres que también lo refieren, tanto quienes penetran o como quienes reciben. También es posible eyacular. Y bueno, finalmente, lo más importante en la penetración anal es que haya un acuerdo y una comunicación. El tiempo para hacerlo, la lubricación necesaria y el cuidado de la higiene. Una mujer pregunta, bueno, yo quisiera saber por qué cuando estoy teniendo relaciones con mi novio no puedo terminar. Y sí me gusta estar con él y no quiero que él termine nunca. ¿A qué se deberá eso? Bueno, la verdad es que hacen falta como más elementos para poder asegurarme que voy a darte una respuesta contundente. Por lo pronto, con esto que me dices te puedo decir. Es posible que seas acostumbrada a cierto tipo de estimulación que, por lo que puedo casi casi que adivinar de lo que me estás diciendo, tiene que ver con penetración, ¿no? Entonces, si tú estás acostumbrada a focalizar tus sensaciones únicamente a través de la penetración, algo de lo que hemos dicho a través y a lo largo de este programa podría servirte, que tiene que ver con reconocer el placer en otras áreas de tu cuerpo. Y entonces no va a importar si él termina o no. Y tú vas a lograr niveles de excitación previo a la penetración. No es todo y no solo se le va a cargar a la penetración. Porque entonces es como si redujeras el menú, ¿no? Como ir a un buffet y siempre querer solamente arroz. Entonces, a lo mejor vas al buffet de la comida china y tienes dos tipos de arroz, pero te perdiste de 40 platillos más que te pudieran haber llevado a la satisfacción. Es un ejemplo un poco burdo, pero es lo que pasa también en lo erótico. Si solamente buscas algo en específico y también recuerda que es otro cuerpo, entonces tiene otro tiempo, otro momento, mejor disfruta de un menú más amplio. Eso puede ser más placentero que solo focalizarte en algo así, porque también estás dejando de poner atención a todo el placer alrededor. ¿Quieres comentar algo? Bueno, no, es que se me viene a la mente el maituna, el proceso tántrico, sexual, propone la conciencia de ambos y el que nosotros o el que vayamos parejos en una misma intención. Yo creo definitivamente en el poder absoluto que tiene la mujer dentro de la relación sexual, el control que puede ejercer dentro de la relación sexual. Y cuando hablo de poder y control no lo estoy haciendo en un mal sentido, sino lo hablo en este sentido constructivo y en este sentido educativo, en donde la mujer tiene total capacidad para llevar al hombre en este constante movimiento y en esta oportunidad para que terminen ambos, para que terminen juntos en este proceso. El tantra habla de las shakti, de los cuatro elementos, y se dice que está el fuego, el aire, la tierra y también el agua. La mujer agua es aquella que se acopla a lo que el hombre demande. Sin embargo, es como que se vaya al recipiente que lo contenga, como lo sería el agua. Sin embargo, tiende a tener la dificultad que aquí señala. No termina, no logra terminar. ¿Por qué? Sí se amolda, pero no... Se amolda solamente fijando y dejando las demandas del otro que fluyan, pero no se fijan las suyas. Entonces, aquí la propuesta es convertirte en una mujer que también vaya dirigiendo esta relación y pueda hacer una compenetración y una equidad en este sentido de la terminación. Y esto me recuerda decirte algo más. No estoy segura de esto, pero habría que ver si lo que sucede es que él está eyaculando muy rápido. Esta es otra posibilidad. Hay momentos en los que los hombres no tienen la habilidad para controlar la eyaculación y eyaculan rápido y esto no es suficiente para las mujeres. Entonces, posiblemente sea una situación que le esté ocurriendo a él y entonces el abordaje sería diferente y corresponde que él acuda a un proceso de terapia sexual. Quiero anotar en esta pregunta y en el comentario anterior que hiciste que me gustaría puntualizar algo. Es no siempre el orgasmo se da en el mismo tiempo hacia las dos personas. Esto es algo que, de alguna manera, desde la construcción romántica, desde algunas posturas filosóficas y algunas situaciones de tradición, hemos aprendido que sería como lo mejor. Efectivamente, puede hablar de mucha conexión, puede ser una situación muy padre. Hay parejas que se les da, pero hay otras tantas parejas que no se les da. Y esto no habla de que haya menos amor, de que sea menos placentera la relación sexual, de que tengan un problema. Habla de que son ritmos diferentes y, bueno, quizá eventualmente, al paso del tiempo y del conocimiento del cuerpo, lleguen a una sincronía. Sí, Roberta. Quizá no. ¿Quién sabe si en la estadística estén las parejas tántricas? Pero las parejas 100% tántricas que estén comprometidas con la misma, como tú lo señalas, filosofía. Porque, en definitiva, en este esquema sí se logra el orgasmo mutuo. Y que el orgasmo no es visto como la culminación, ¿no? Pero sí se logra porque hay un preparativo muy, muy interesante y hay todo un ritmo dentro de la penetración en el cual se logra. Y como te lo decía hace rato, al final de cuentas, esto cuando se hace dinámico y se hace en un compromiso mutuo, se va ejerciendo, se va de alguna manera practicando hasta lograrlo. Es comprensible para mí lo que señalas, es cierto, es real. La cuestión es que también está la propuesta de que puedan entenderse profundamente las parejas, ¿no? Yo hablo de tiempos y ahorita a ver si lo platicamos en el siguiente corte. Y me parece muy interesante eso. Efectivamente, es posible que las parejas tántricas lo sean, sin embargo, no es el común denominador de las parejas. Y para mí me es importante decirlo porque tenemos más parejas que no son tántricas y que lo viven con mucha ansiedad, que lo viven como una situación de frustración y todo. Entonces, bueno, pensarlo como son dos cuerpos que conforme vayan conociendo se pueden desarrollar esto. Y aún así, a lo mejor sucede un día sí, dos no, tres sí. La realidad es que conforme estés entregado a este encuentro, en tu cuerpo y en el del otro, seguramente el placer se va a complementar. Y también a contagiar. Regresamos después de esta pausa comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!